El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, advirtió que si las medidas de confinamiento por la pandemia duran más de tres meses en México, 40% de las micro, pequeñas y medianas empresas estarían en grave peligro de no reactivarse. Aseguró que para salir en corto plazo de la crisis económica es urgente contar con una política integral fiscal y monetaria que proteja el empleo, incrementar el vínculo entre las instituciones nacionales e internacionales, al igual que fortalezca la relación de colaboración conjunta entre los estados y las empresas. Además, para enfrentar este reto se requiere de recursos económicos e inversiones que necesitarán de financiamiento o de aportaciones de capital, a fin de que las empresas puedan reiniciar de acuerdo con las nuevas condiciones. De igual forma, es indispensable que en las empresas se fortalezca la relación cliente-proveedor y se recomienda utilizar las herramientas de factoraje como apoyo de las grandes cadenas comerciales. La crisis del COVID-19 afecta la vida del ámbito empresarial y de la sociedad, y para enfrentar la crisis económica que ha generado, se demanda de financiamiento ágil y oportuno.